Martín, te felicito, seguís ganando, esta vez en salto de vuelta, ¿no? ¿Cómo andás? Bien, sí, otra vez en salto, al revés. ¿Y te gustó más? ¿Parecido? ¿Qué te pareció? Sí, era igual, era más complicado pasar, era pasar en la largada o pasar cuando uno se iba afuera porque era muy difícil. Claro, largaste adelante la primera carrera, así que marcaste el ritmo, el camino, ¿no? Sí. ¿Y la segunda? La segunda, largué sexto porque tenía que haber largado último, pero Gianluca como no pudo correr, la primera carrera porque había roto el motor, tuvo que largar último, entonces largamos y yo ya pasé a dos en la largada. ¿Y después hubo algún toque, no? Sí. ¿Qué pasó? Nada, me tiré por afuera y se empezaron a ir los dos karting y me fue fuera. ¿Y llegaste? Quinto. Quinto, ¿sumaste algunos puntos? Sí. ¿Y la primera ganaste firme, como siempre? Sí. ¿Y también la clasificación? Sí. Bueno, ¿y el circuito se complicaba pasar, pero bueno, te gustó también o no? Sí, era igual al otro, lo único, de otra manera. Y ahora se habla de correr en Pergamino, ¿te gusta Pergamino o no tanto? Sí, Pergamino tiene buena pista, sí. ¿Y en el asfalto vas a correr? No sé bien cuándo es la fecha, pero sería una competencia acá, Martín. Sí, en el asfalto creo que sí vamos a correr. Bueno, ¿estuviste probando el asfalto o no? No. ¿Iras a probar? ¿No sabes si ves alguna prueba? Creo que sí. ¿Alguna prueba? Bueno, y Minisunio, estás puntero del campeonato, naturalmente sos el campeón y estás puntero. Sí. Bueno, ¿estás acompañado en la familia como siempre? Sí, pero la abuela. ¿La abuela no? No, la abuela se fue de viaje. Uh, faltaba el asistente principal. Sí. Bueno, Martín, ¿a quién querés dedicar esta nueva, reiterada victoria? Bueno, le quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, que no pudo estar. Pero siempre está. Sí. Y a mi abuelo, a todos los sponsors y a toda mi familia y a todos los que me acompañan. Muy bien.